una de las preguntas más comunes que me hacen es si estoy iniciando en el mundo de la fotografía cómo le hago para ganar dinero y déjame te explico que esto es posible porque muchos de dicen hasta que no tenga tanto tiempo de experiencia voy a poder ganar dinero pues créeme que si es posible aunque estés iniciando por eso en este vídeo te voy a explicar cinco formas diferentes ganar dinero si estás iniciando en el mundo de la fotografía hey cómo están es uno de los temas más interesantes no importa que llevemos ya mucho tiempo trabajando en esto o apenas estemos iniciando en el mundo de la fotografía el cómo generar clientes o ganar dinero en esta profesión es bastante complejo es un tema que a todos nos toma cierto tiempo y complicaciones cuando ya llevamos un cierto tiempo realizando esta profesión ya tenemos un material que podemos mostrar y para los principiantes esto puede llegar a ser un tema en el cómo voy a cobrar por algo si no tengo tanta experiencia y si tienes razón no puedes cobrar caro si apenas estás iniciando pero hay diferentes formas en las que tú puedes ganar dinero 1 vuélvete asistente de un fotógrafo al momento en el que tú entres como un asistente de fotografía para un fotógrafo no simplemente te van a estar pagando por estos servicios o por tu trabajo que a lo mejor la suma no es mucha pero lo que más te va a generar es que vas a poder trabajar y generar experiencia aquí es un punto en el que vas a generar un pequeño ingreso y a la vez experiencia es por eso que lo pongo en el primer punto es lo más recomendable que tú empieces asistiendo a un fotógrafo para que así ganes además de experiencia una pequeña suma de dinero y te puede apoyar en tus gastos 2 aprender a evitar en la edición de vídeo o la edición de fotografía es un servicio que también se puede generar y que se puede pagar por ello no es necesario que sólo que tú seas el que esté detrás de la cámara tú también puedes ofrecer tus servicios y aprender sobre este tema de edición para que puedas generar ciertos ingresos a través del trabajo de postproducción en tus fotografías o en las fotografías de alguien más así que lo más importante cuando estamos iniciando es que desarrolles tus habilidades tanto de fotógrafo como de editor si es cierto que nosotros como fotógrafos cuando estamos iniciando tenemos que ser todólogos tanto de vídeo de foto de edición de todo en serio todólogos y marketing también es un punto importante porque si no tenemos nuestra estrategia bien trazada en marketing difícilmente vamos a poder tener ciertas comunicaciones de nuestro trabajo o poder tener ciertos ingresos entonces el punto 2 es que tú aprendas a editar sobre todo utiliza los programas básicos photoshop y lightroom que aprendas bien a utilizar estos softwares te va a dar muchísima ventaja y vas a poder cobrar por ello tercer punto pon tu cámara a trabajar la manera más sencilla para que tú estés pagándote este tipo de servicios o generando dinero a través de tu trabajo es que pongas tu cámara a trabajar haz fotografía o productos de amigos que aunque no cobres mucho puedas ofrecer este servicio simplemente por el hecho de decirles que estás iniciando te pueden apoyar con un cierto monto pequeño hoy en día todos necesitamos de las redes sociales sea cual sea nuestro producto de venta por eso es importante que si tú ofreces que puedes hacer unas pequeñas fotos o vídeos que este es otro de los puntos tienes que aprender a hacer vídeo ya no sólo el tomar fotografías es suficiente tienes que aprender a hacer vídeo porque hoy todo se mueve a través del vídeo por eso el hecho de que tú ofrezcas tus servicios para algún amigo o familiar tenga algún negocio en el que tú le manejes sus redes sociales o le hagas las fotografías y vídeos de sus productos además de ganar experiencia vas a poder tú generar un cierto ingreso pero si no cobres tanto porque entonces te van a decir aunque sean tus amigos y tus familias te van a decir que no esto va a empezar a que tú estés haciendo más portafolio y portafolio porque como lo decíamos al inicio el portafolio de tu trabajo es lo que a la larga te va a generar muchísimo más ingresos 4 hemos hablado en otros vídeos que el estar haciendo fotografías constantemente y la práctica y la práctica y la práctica es la que nos va a llevar a hacer los masters en este tema por eso todo el tiempo tienes que estar cargando tu cámara y tomando fotos y fotos y fotos pero de estas fotografías no solamente en tu práctica pueden llegar a ser buenas haz una selección de tus fotos de las que haces y promueve las puedes venderlas en una en una baja cantidad tú pondrás el precio estimado pero puede ser para un calendario para una postal para un retrato un cuadrito pero al momento en que la imprimes pone ese costo para que te pueda salir una suma pequeña de esta forma vas a hacer una exposición de tu trabajo y vas a estar ofreciendo este tipo de servicios ofrecerlos a tus amigos o a tus compañeros o lo que sea o a tus familiares esto te va a ayudar a que vean y empiecen a conocer que tú estás haciendo este tipo de trabajos y que te estás dedicando a la fotografía la verdad es que la mayoría de nuestros círculos sociales al inicio piensa que esto va a ser sólo un hobby y por eso no toman en serio nuestro trabajo de esta forma si tú le enseñas tu trabajo y tus fotografías impresas a tus familiares y amigos van a poder conocer que tú estás serio en este tema y 5 si es una inversión pero utiliza las redes sociales tienes que estar todo el tiempo y constantemente posteando y posteando y mostrando tu trabajo las redes sociales hoy en día son uno de los canales más seguros que podemos obtener para conseguir clientes si no es necesario que tengas mucha experiencia pero sí que tu trabajo valga la pena por eso tienes que mostrarlo y mostrarlo el sol sale para todos y todos podemos generar dinero a través de esto no importa que exista mucha competencia porque esa es la pregunta que todos nos hacemos es que voy a hacer uno más del montón es que hay mucha competencia no te compares como lo he dicho en otro de mis vídeos no hay que compararse tú muestra tu trabajo explota las redes sociales y tal vez invierte en ciertas campañas estratégicas para que tú puedas ir generando unos montos pequeños pero de igual te recuerdo no cobres tan alto si estás iniciando trata de medir tus gastos trata de medir tus costos porque de esta forma es como la gente va a empezar a conocer tu trabajo y va a empezar a ver que aunque te dé un pequeño porcentaje de ganancia estás poniendo a tu cámara a trabajar todos necesitan fotos realmente hay mucha gente que quiere fotografía y en el hecho en el que tú muestres tu trabajo y tus servicios en las redes sociales te va a generar confianza para ellos esto va a impulsar a que llegues a más personas y poco a poco estés teniendo una cartera de clientes bien al final este tipo de temas el de cómo generar dinero es el que siempre está en la cabeza de todos los que queremos ganar dinero evidentemente y sobre todo cuando estamos iniciando si cobramos muy caro si no tengo la suficiente experiencia créeme estas preguntas todos nos las hemos hecho cuando empezamos por eso lo que tienes que hacer es estar en movimiento en movimiento y poner tu cámara a trabajar lo vuelvo a decir pon tu cámara a trabajar de esta forma es como vas a generar un amplio portafolio de esta forma te digo que con estos cinco puntos podrás sobrevivir en el mundo de la fotografía y poder hacer de esto una carrera y un estilo de vida pero bueno brothers yo soy choc ross suscríbete a mi canal dale like y clica la campanita y nos vemos la próxima semana coméntame en qué posición estás y cómo te podemos ayudar para que puedas generar más ingresos en esta carrera ya sabes escríbeme en mi página web si tienes alguna duda o aquí en los comentarios y seguro te la vamos a contestar yo soy choc ross nos vemos la próxima semana y